Hola, compañeras y compañeros de la prensa. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos los que nos miran por aquí. Bueno, yo estoy un poco preocupada de la falta de capacidad técnica de este gobierno, sobre todo después de las declaraciones del fin de semana del presidente y de la propia secretaria de Energía sobre el TECMEC. Bueno, cuando se aprobó el TECMEC, su servidora, digo, la verdad es que sí le puse especial atención al capítulo de Energía y otros capítulos de Telecomunicaciones, de Servicios, de Infraestructura, para ver cómo se formulaba. Y sí me sorprendió que un gobierno de izquierda, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmara ese tratado. Porque, obvio, se estaba firmando un tratado con dos países neoliberales. O sea, y él que había sido tan crítico del neoliberalismo, pues yo les puse un letrero que decía, welcome 4T al neoliberalismo. Y todo el mundo se súper enojó. Bueno, pues la verdad de las cosas es que este tratado es un tratado neoliberal con cláusulas muy restrictivas en ciertos campos. Entonces, no sé si alguien le hizo creer al presidente que bastaba meter la cláusula 8. Que la cláusula 8, ustedes seguramente ya la leyeron, es una cláusula que México insistió muchísimo, donde se protejan y se regula la inversión extranjera en el sector energético. Dice la cláusula, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano de regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Claro que eso tiene razón el presidente. ¿Somos dueños del petróleo? Claro que sí. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme este tratado de Estados Unidos, que ahora reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos. Por supuesto que sí. Esto es lo que dice la cláusula 8. O sea, no puede venir a Estados Unidos e invadirnos y llevarse a nuestro petróleo. Estaría violando el TECMEC. Lo que pasa es que nadie puso atención en el capítulo 13 sobre contratación pública en el capítulo 14, inversión y solución de controversias entre inversionistas y estados en petróleo, gas, generación de energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte, infraestructura y otros sectores en los que las empresas tengan un contrato con el gobierno federal. Y el capítulo 15, que es muy importante, que son la protección de nación más favorecida, de trato nacional y de nivel mínimo de trato. Este capítulo 15 es como el más importante. El capítulo 22 impone restricciones a las empresas propiedad del Estado y se prohíbe prácticas discriminatorias contra empresas extranjeras. Ese es otro capítulo importante. Cuando el presidente declara que se va a favorecer a la CFE y a Pemex, eso contraviene el TECMEC. Eso es lo que contraviene. La simple declaración de decir, vamos a hacer todo lo que sea indispensable para favorecerlo. Y el capítulo 28 habla de buenas prácticas regulatorias. Y la verdad, lo que ha hecho el gobierno en materia de la CRE y de hidrocarburos, pues es poner a sus afines, sin que tengan conocimiento, chéquense en la CRE desde cuándo no se emiten permisos en materia de importación de gasolina y diésel. Me supongo que inclusive hay por ahí un huachicol en esta materia de importaciones, porque no se han dado permisos. Entonces, ¿cuántos permisos de empresas que cumplen con la ley, con la ley actual en materia eléctrica, no se ha, les ha dado sus permisos en la CRE? O sea, la CRE tiene un rezago brutal y eso ha empezado, pero no es un rezago por trabajo. Es un rezago porque hay una instrucción concreta de la secretaria de Energía. Y es más, un comisionado de la CRE dijo claramente que habían acatado la instrucción del presidente. Eso no es un organismo regulatorio. Entonces, y todo este acuerdo que emite la Secretaría de Energía en materia de confiabilidad, calidad del Servicio Eléctrico Nacional, es un acuerdo que contraviene lo dicho en la ley. Tan es así que la Corte le dio palo la semana pasada, que es lo que enojó muchísimo al presidente. Y es cuando el presidente dice, si no quieren el acuerdo de NALE, pues entonces voy a reformar la Constitución. Por supuesto que el presidente puede reformar la Constitución, pero hay consecuencias. Y las consecuencias es que los países pueden demandar al Estado mexicano, el gobierno de Estados Unidos puede demandar al Estado mexicano, o las empresas pueden demandar al gobierno mexicano, y para eso hay un panel de arbitraje, donde se va a definir esto. Quizá lo que menos me preocupa es eso, porque van a ser demandas tardadas, y quizá este gobierno ya se haya ido. El problema es la desconfianza que se crea hacia el país. La desconfianza de que México no cumple sus acuerdos, de que el presidente de México no lee lo que firma, que la secretaria me supongo que tampoco, pero puede buscar un abogado, y eso me parece grave, delicado. Yo le he propuesto al presidente de la Junta de Comisión Política, y se lo voy a proponer al presidente de la mesa directiva, que creemos un grupo de trabajo aquí en el Senado de la República para analizar a fondo las implicaciones que tiene en el Tratado de Libre Comercio y las acciones que ha tomado este gobierno que pudieran contravenir. Si bien es cierto, no se ha hecho la reforma constitucional, el simple hecho que se anuncie alerta a las empresas de Estados Unidos. Y todavía, si ustedes vieron el debate, en caso de que gane Joe Biden, pues la cosa se va a poner más complicada, porque él ha dicho claramente que le va a apostar a las energías limpias. Y cuando en México decimos que las energías limpias son un sofisma, pues estamos perdidos. O sea, este primer trimestre, la Comunidad Económica Europea generó más electricidad proveniente de energías limpias que de combustibles fósiles. Por primera vez en la historia de la Comunidad Económica Europea ocurrió esto. Lo mismo pasó en Australia, donde por primera vez el 100% de la energía proviene de fuentes limpias. Entonces, California acaba de anunciar que en el 2035 están prohibidos los coches de combustión interna. Yo no sé si Rocío Nale va a sacar un decreto para prohibir que en 2030 se vendan coches eléctricos en México para que podamos consumir la repinería de Dos Bocas. Entonces, el mundo va exactamente al revés de lo que es el gobierno. Y eso, pues ha hecho que estos acuerdos traten de sacar a la mala a las energías limpias. Las energías limpias son las responsables de que el precio haya bajado, hasta en un 70%. ¿Por qué la CFE no le ha bajado a los consumidores finales su precio? Hoy en la comparecencia de Rocío Nale, le voy a enseñar algunas gráficas de costos, y es hasta 70% se han desplomado los precios de suministro hacia CFE por parte de las energías limpias. Y ya, el colmo fue decir que lo que México necesita es más carbón. Ahora sí que, como dijeran en mi pueblo, bola de carbones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con las preguntas. Gerardo Cedillo dice, sobre la afirmación del presidente de que las energías limpias son un eufemismo, ¿qué opina? ¿Y está en riesgo el T-MEC por el amago del Congreso de Estados Unidos? Por supuesto que si se sigue poniendo trabas a la mala a las empresas que ya invirtieron en México y se siguen creando este tipo de acuerdos de decretos administrativos, porque hasta ahorita lo que han hecho es crear primero el decreto dice que por la pandemia del Senace, por un tema de confiabilidad. Y la verdad es que la secretaria tiene una confusión en el caso de la intermitencia. Infunde miedo a los mexicanos diciendo que las energías renovables son intermitentes, pero no es cierto que sea sinónimo de confiabilidad. Lo que necesitamos es hacer más robusta a la red. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es poner trabas sobre texto de la intermitencia. De hecho, he oído declaraciones del presidente diciendo que si se va el sol, entonces no hay energía. O si se va el viento, entonces no hay energía. No, en una red robusta, que es lo que debería estar haciendo CFE, invirtiendo en una red robusta no habría problema. El problema es que han querido poner muchas trabas y muchas empresas no han podido meter en operación sus plantas. Las que sí han metido en operación son las responsables de que esté bajando el costo de la electricidad. Pero sí me parece que estos amagues, que son como cinco o seis amagues los que ha hecho el gobierno, los ha hecho, los ha publicado, los ha implementado. El tema es que la corte ha impedido todos estos amagues. Todos sus acuerdos los ha dado para atrás. El último de subir las tarifas a los contratos legados lo acaba de echar para atrás la corte, porque lo hace de manera unilateral, porque no se sienta con las empresas, porque no discute la Secretaría de Energía. Tiene cero diálogo. Entonces, toda esta suma de todas estas acciones que ha hecho el gobierno es lo que llevaron a los congresistas a advertir que se está violando el TECME. Y sí se está violando, hay que reconocerlo. Entonces, sí creo que hoy que viene la Secretaría va a ser muy importante que nos diga qué piensa hacer para que estas cosas dejen de ocurrir. Gracias, senadora. Gerardo, segura pregunta. Si cree usted que sea necesario hacer una investigación en torno al fallecimiento del senador de Morena, que dio positivo a COVID-19, si López Obrador incurrió en una irresponsabilidad al obligarlos a sesionar en condiciones inadecuadas, y López-Gatell por avalar la realización de la sesión en esas condiciones. Además de hasta dónde llega la responsabilidad del senador Monreal al haber accedido y tal vez obligar a su bancada a asistir y sesionar de esa manera. ¿El fallecimiento y los riesgos que ahí se corrieron merecen quedar impunes? ¿Sólo porque alguien dice que no se medre políticamente solo para presionar para que no se diga nada? Primero, a mí sí me parece una irresponsabilidad haber sesionado en ese salón sin ventilación. Yo fui una de las que estuvieron impulsando a que se abrieran las ventanas. De hecho, fui a abrir la ventana del fondo del salón que da al patio, a la calle, por cierto, para que hubiera un poco de ventilación. Era una trampa mortal ese salón. Está clarísimo que los aerosoles son lo que están generando mayor número de contagios. Él está respirando un aire y ahí estuvimos cerca de 14 horas. Además, su servidora sí fue muy... Cuando me di cuenta, porque sí saben que yo soy media especialista en temas de ventilación, pues me di cuenta que ahí no había suficiente ventilación. Traté de alejarme del salón lo más que pude. Me mantuve en el patio el mayor tiempo, en la calle. Mucha gente malinterpretó el sanitizante que puse, pero la verdad es que los policías se apanicaron cuando se declararon que había un senador con COVID y me pidieron que si traía sanitizante lo pusiera. Y lo puse. No eran ganas de fregar, pero había cero protocolos, cero protocolos de seguridad para llegar al Senado. Yo creo que los únicos que pueden decidir si hacen una denuncia o se abre una investigación, pues es la familia, en el caso concreto del senador. Y en el caso concreto de nosotros ya hemos externado nuestras preocupaciones, hemos mandado una carta a la Junta de Coordinación Política. Por eso se están haciendo pruebas a todos el día de hoy. Y tendremos que fortalecer las medidas de seguridad para continuar con el trabajo legislativo, pero sin poner en riesgo a la familia. Yo lamento la muerte de este senador, una persona de verdad, no porque lo diga, nunca se peleó con nadie, nunca nos insultó, siempre muy agradable, siempre muy educado. Sobre todo yo podría decir de él, y es lamentable que haya fallecido. No sé si estaba enfermo antes, no sé si se contrajo el virus aquí en el Senado, pero bueno, todo eso no lo sabremos, pero sería bueno que el propio Morena, que es el que es integrante de su bancada, pues nos informe con honestidad por evitar tantos chismes, porque hay quien dice que ya estaba enfermo y así se le obligó a venir, hay quien dice que no estaba enfermo, entonces yo creo que eso le corresponde a Morena, no a mí decirlo, por lo que a nosotros respecta, ya lo manifestamos en la carta. Gracias, senadora. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra, por favor. Gracias, senadora, buenos días. Senadora, si me permite, yo quisiera hacerle una pregunta respecto de esta aprobación del ISR que ha hecho la Cámara de Diputados en la que restringe las donaciones a diferentes asociaciones, incluidos asilos, incluidas organizaciones sociales, incluidas organizaciones de apoyo para personas enfermas, por ejemplo, de cáncer. Conocer la opinión de los senadores del PAN, ¿habrá esta posibilidad de que puedan frenar ese ISR o ayudar a las donatarias a que puedan acceder a recursos? La primera pregunta. La segunda, si me lo permite, tiene que ver con esta situación de los contagios que se están registrando en la Cámara de Senadores y preguntarle si las medidas que se han adoptado serán suficientes o si ya es necesario y urgente legislar en materia de parlamento a distancia. Muchas gracias. Respecto a las donatarias, no dudo que haya donatarias que han hecho mal uso de esta figura, es probable, pero también hay donatarias que han sido extraordinarias apoyando a la gente que menos tiene en muchas actividades. Entonces, otra vez, es un ataque generalizado en lugar de una adecuada supervisión de los donatarias que además Hacienda lo tiene. Lo que yo diría es que vamos a estar atentos a escucharles. Nuestra compañera Minerva es la que está viendo la ley y seguramente nos informará qué medidas hay que tomar. Me preocupa muchísimo también las pequeñas empresitas que venden por internet. Cubrebocas, por ejemplo. Yo he comprado algunos cubrebocas caseros que a lo mejor no facturan más de 3, 4 mil pesos a través de estas plataformas digitales y las van a tasar igual que las grandes empresas. Entonces, creo que hay que revisar varios temas de la ley de ingresos con mucho cuidado protegiendo a la gente pero por supuesto que van a contar con nuestro público. Por otro lado, de las medidas sanitarias. Miren, dos cosas hay que evitar y una vez se los digo claramente. Este cubrebocas, este que están dando en el Senado es extraordinario. Es mucho mejor que otros cubrebocas caseros que venden porque no te cierra la nariz. O sea, te tiene que sellar la nariz y quedarte bien puesto, ¿no? Entonces, si todos traemos este cubrebocas, todos, porque luego traen el otro cubrebocas casero, por ejemplo, como el que a mí me han regalado aquí, que están bien bonitos, pero no sirven porque, miren, empiezo a hablar y cuando me lo siento ya la mitad de la nariz la traigo descubierta. Entonces, este cubrebocas, pues a lo mejor puede ir encima del otro cubrebocas para que no se vea mal, pero este con todo respeto no es lo más adecuado cuando estamos adentro. Si vamos en la calle es perfecto porque en la calle hay menos riesgo. Entonces, lo que tenemos que tener es todos el cubrebocas aunque estemos hablando en tribuna y ya pedí que chequen la fidelidad de los micrófonos para que se escuche para ustedes, sobre todo los que están fuera y la transmisión sea nítida. Y el otro tema que tenemos que cuidar pues es la cantidad de gente, la ventilación y entre nosotros no platicar tanto. Si queremos platicar adentro del pleno pues nos salimos al patio y ahí dialogamos los senadores de una manera mucho más segura. Entonces, creo que hay manera de poder seguir trabajando pero tendríamos que tener una disciplina absoluta. No puede haber un solo senador adentro del pleno y aunque sean amigos de la 4T, incondicionales de la 4T, súbitos del presidente, tienen que ponerse el cubrebocas. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Pero si no logramos eso, que pues por supuesto el presidente no se lo pone, por supuesto. Pues entonces estamos corriendo un riesgo peligro y tendríamos que dejar de sesionar y entonces apurarnos a las sesiones virtuales. Pero el presidente eluje el presupuesto. Entonces, que instruye a sus senadoras y senadores para que todos traigan el cubrebocas, este cubrebocas. Y con este se puede hablar perfecto y con este todos estamos seguros y tratar de no permanecer tanto tiempo en el pleno. Eso sí es una disciplina. A mí me gusta estar en el pleno, me gusta estar escuchando. Voy a tratar de seguir la sesión afuera y entrar cuando tenga que entrar al pleno. Obviamente, ahorita en la comparecencia de profesionales, pues sí voy a estar todo el tiempo porque somos diez senadores los que quizá estemos ahí. Gracias, senadora. Ricardo Salustio pregunta, ¿por qué considera usted que el gobierno no quiere invertir en energías limpias o renovables? Fíjate, el gobierno no tiene que invertir en energías limpias. El gobierno se ahorraría si llegamos a la meta del 35% que nos comprometimos en el Acuerdo de París, se ahorraría 80 mil millones de pesos que hoy subsidía la CFE. Bastaría que dejara que la iniciativa privada siguiera invirtiendo. No sé si Rocío o Nale o alguien traiga negocios con, digo, a todo el mundo nos acordamos de la empresa esta Sierra Madre que ganó una licitación de 4 mil millones de pesos cuando se creó nueve días antes. Cuando están sospechosos es porque quieren seguir invirtiendo en hidrocarburos. O sea, todos los países están abandonando hidrocarburos. Ese es el gran tema. Dejen que el sector privado, que además lo hace muy bien, porque es una subasta pública. El costo en 2017 fue de 20 dólares el megawatt. Ahora se estima que para 2050 el costo del megawatt será de 8 dólares. Entonces, jamás vamos a, de acuerdo a Bloomberg, NEP, en 2050, no, ni siquiera en 2050, en los próximos años podría ser en el 30, el megawatt va a ser de 8 dólares. Jamás vamos a poder producir un megawatt a 8 dólares. Entonces, aquí el gran tema es que dejen que otros lo hagan. El CFE es carísima, produce energía carísima con hidrocarburos. Voy a enseñar hoy una tablita ahí en la comparecencia de los costos promedios del año pasado. no hay comparación. Mientras acá andamos en 400 pesos, ahí andan en 2 mil y pico de pesos. Y eso que ha bajado el 40% del combustible del gas. La pregunta que yo le haría a Rocío Nale para que se la vayan adelantando es ¿por qué si el 60% de la electricidad que se genera en México es a base de gas y el gas ha tenido una reducción de 40%, ¿por qué no han bajado los precios de la electricidad? Porque estamos subsidiando la ineficiencia de CFE. CFE generación pierde dinero porque hay un montón de fierros viejos y que no le echen la culpa al pasado porque Barlet es parte de ese pasado corrupto. Ahí está Barlet. Entonces que no digan que es culpa del pasado, es culpa del presente y ahí van una tercera parte del gobierno. Entonces, insisto, no tiene que invertir el gobierno. Va a invertir en algo de repotenciación de las hidroeléctricas pero va a ser insuficiente. Que se dejen ayudar. No pichan, no cachan y no dejan batear y están condenando a los mexicanos al atraso, a la contaminación. Es horrendo lo que está pasando en materia de energías limpias mientras otros países van para allá. México va a la política del mediados de los este del siglo pasado, ¿no? De los 50. Ricardo Salustio, pregunta también qué opinión tiene sobre el caso de Iberdrola que tenía presupuesto de invertir en México y que ya no lo hará. Mira, yo aquí diré una cosa. El presidente argumenta que hubo corrupción. Posiblemente hubo abuso, posiblemente, no sé de quién. No puedo ser condundente y decir que no los hubo. Seguramente hubo funcionarios públicos que desde su postura o desde su lugar de privilegio hicieron cosas indebidas este como el caso de Odebrecht que por cierto Emilio Lozoya sigue feliz, feliz, feliz en su casa. Feliz. Siendo que se le acusa de una brutal corrupción. Bueno, personajes como él, claro que tiene razón el presidente. Creo que empresas como Iberdrola tienen estándares de ética muy altos. me parece injusto que se difame sin pruebas. Yo insistiría si el presidente tiene alguna prueba contra alguna empresa privada de corrupción debería de denunciarla. Lo único que suena es a pretexto para sacarlas del país a la mala. De hecho me temo que están bajando los precios de las empresas privadas de electricidad a la mala pero en cuanto tenga los datos los voy a dar a conocer. Entonces Iberdrola se va pues sí hay muchos otros países que están deseosos que llegue la inversión privada. México está perdiendo inversión está perdiendo empleos y nunca de verdad se los digo honestamente nunca va a ser más barato generar energía con fósiles que con energías limpias de verdad es una mala apuesta es una irresponsabilidad no puede ser que todo el mundo esté equivocado no puede ser que todo el planeta esté equivocado o sea toda Europa Costa Rica Uruguay o sea no manches Costa Rica anda en el 98% con eólica y con hidráulica Uruguay metió solar y metió eólica y metió hidráulica o sea no puede ser México es el país que más potencial solar tiene en toda América latina o sea es increíble el nivel de estupidez de algunas personas que toman decisiones en este país sí a magnífico y la